Teófimo López, dispuesto a llamar a Oscar de la Hoya para cerrar la pelea ante Ryan García, King R.Y., sigue sin poder pelear, pero ya se acumulan los posibles rivales para su regreso. Luego de que se diera a conocer por Golden Boy Promotions la cancelación de la pelea de exhibición entre Ryan García y el japonés Shukiya Ampo, Oscar de la Hoya está al pendiente de las muchas opciones que tiene, King R.Y., para subirse al ring cuando cumpla el año de suspensión por su positivo a Ostarine tras la pelea con Dadenhemi. Una eventual pelea entre Teófimo López y García se vislumbra débilmente en el horizonte, pues aunque, King R.Y., no está disponible, The Tackover, ya puso la mira en él para su próxima incursión en el ring, luego de sendas peleas con Jemaine Ortiz y Steve Claggett que no dejaron satisfecho a nadie, incluso ni al nativo de Brooklyn. Ambos quieren pelear en 2025 el propio García también tiene considerado a Teófimo desde hace un tiempo y una pelea entre ambos parece posible en 2025, mientras tanto, el campeón de la OMB está casi con el teléfono en la mano para pedir, mano, a Oscar de la Hoya y así se lo dijo a Little Giant Paxing, bueno, ahora mismo, Ryan no tiene una pelea. Veré si llamo a Oscar más tarde, a ver qué pasa. Por su parte García dijo a Fairhawk que está dispuesto a fajarse en el cuadrilátero con Teófimo López, puedo bajar a 140 libras para darle una oportunidad. Teófimo quiere un mayor porcentaje al de Ryan García disponibilidad de ambas partes, existe, así como una pelea que en el papel luce atractiva para el PPV, solo falta establecer las condiciones de pago para ambos peleadores, algo en lo que López ya se adelantó, pues a pesar del gran récord de 24 a 1 que ostenta García y su innegable imán de taquilla, él sería quien pondría su título de la WBO en juego, además del de Dorén, por lo que pide un porcentaje mayor en los ingresos.